Si querés saber todas las novedades que tiene esta nueva Renault Alaskan, quédate que en este video te vamos a estar contando, porque esta versión es nueva, porque la Alaskan seguramente ya la conoces, es la pick-up mediana que se produce en Santa Isabel, Córdoba, pero para este año presentó algunas novedades, principalmente allí debajo del capot, ya que el motor 2.3 biturbo de 190 caballos está ahora asociado a una caja automática para esta versión que ves acá, que es la Intense, es decir, un escalón por debajo de la Iconic Tope de Gama. Los cambios de esta versión, ya paso a mostrártelos, están acá en la óptica, ves que es convencional, con luz halógena, sin tecnología LED, los faros antinievelas se mantienen, llantas de aleación, que si no me equivoco son de 17 pulgadas, 16 pulgadas, perdón, emblema DSi 190 que indica obviamente la potencia del motor de origen francés, que es motor Renault, la parrilla con cerrados cromados, y de costado mantiene espejos y manijas también cromadas, y el estribo en la caja. Vamos adentro, es la Alaskan de siempre, vamos a prenderla para ver la pantalla multimedia de 8 pulgadas, con, bueno, Android Auto, CarPlay, mapas, tenemos climatizador Bisona en esta versión Intense, comando de la doble tracción, control de descenso, y el sensor de estacionamiento trasero. Caja automática, como dijimos, de 7 marchas, como manual, y para esta versión tenemos asientos de tela, de muy buena calidad, y la ausencia del techo solar, que queda reservado para la versión Iconic Top de gama. Tablero, ya conocido, pantalla de la computadora a bordo, volante multifunción, revestido en cuero, nada novedoso, y por último, vamos a apagarla, así no nos molesta el ruido, el último detalle es atrás, bueno, la calco que hice 4x4, y el paragolpe, que en esta versión no es cromado, sino color carrocería. El detalle de los sensores, básicamente es una Laskan de siempre, en versión Intense, pero que abriga la caja automática. Está disponible tanto para la versión 4x4, como la 4x2, que va a empezar a venderse en mayo, la 4x2. Esta 4x4 ya está a la venta, tiene un precio, en el orden de los 14 millones de pesos, si no me equivoco, un poquito más. Pero bueno, así es como Renault sigue animando la gama de su pick-up mediana, fabricada en Argentina. Toda la información sobre esta Laskan ya está subida desde hace unos días en autotest.com.ar Como siempre, cualquier consulta es bienvenida, y como siempre, pues, déjanos un comentario, suscribirte al canal, y activar la campanita, para tener más novedades sobre esta Laskan y todos los autos que se venden en nuestro mercado. ¡Gracias!